Vamos con la primera pregunta oficial del proceso de admisión 2024. Miren, la 1 dice, ¿cuál es el resultado de 3 menos paréntesis menos 1 por menos 1 menos 5? Ya, problema muy sencillo. Vamos a bajar el 3. Entonces, esto lo vamos a dejar igual, menos este menos 1, lo vamos a dejar igual. Pero aquí, en el paréntesis, el paréntesis de este más grande, tenemos dos negativos. Entonces, cuando tenemos dos negativos, se conserva el signo y se suman. Entonces, menos 1 menos 5 sería menos 6. Ya, así de fácil. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esa multiplicación. Hay una multiplicación ahí. Este 3 lo vamos a bajar. Vamos a decir menos. Menos por menos es más. Y 6 por 1 es 6. Ya vamos a bajar el 3 y decimos, menos por más es menos 6. Ya, aquí tenemos una diferencia. ¿Dónde? Vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer la resta y vamos a conservar el signo del número mayor. Entonces, 6 menos 3 es 3. Pero como el número mayor es negativo, entonces el resultado va a ser menos 3. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la B. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 14. Gracias por ver el video.